...acaba de salir del programa de televisión, todos más complicados, todos más difíciles, pero como Iván es otro de los creadores de esta gala que se venga y lo consiguió y está aquí con nosotros esta noche. Él es del sur de Tenerife y él también ha vivido directamente lo que esta enfermedad significa, porque como saben se llevó a su mamá, pero él, repito, no ha puesto, a pesar de ser un gran artista, una gran estrella, no ha puesto ningún problema, no han sido facilidades, mientras ha llegado, ha estado aquí en la isla y oye por la tarde, la tele, la radio, venga, con tal de proporcionar esta gala. Acaba de sacar, es un pedazo, porque lo tiene todo, además de cantar de maravilla, de bailar, de tener una imagen limpia, es un tío que compone, que se cierra, se encierra en su habitación para componer y, por ejemplo, presentarnos trabajos tan maravilloso, que lo convirtió a la media hora de ponerse en las plataformas, su primer trabajo, quizás... ...de ventas, señores, algo complicadísimo para un gran y joven artista que le quita toda una vida por delante. Señoras y señores, aquí está, ¡Alel! ¡Cuánto! 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 y 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 que y y y y y y que viniera a mi casa a cantar, gracias por apostar por el talento, de verdad, porque se apuesta poco por la música en directo, gracias a todos ustedes por venir y apoyar esta causa, yo les quería mandar un saludo especial a las familias, porque siempre se habla de las personas que padecen esta enfermedad, y que tienen que ser muy fuertes, pero también tienen que ser fuertes las familias, porque sin la familia, esa persona cae, así que ¡Vive la familia! Y bueno, no sé cómo llamar, y voy a invitar a Stine, en mi tierra, lo que es mi primer single, y voy a invitar aquí a los bailarines tan fantásticos que tenemos aquí, de la tierra también, y espero que les guste mucho, esto se llama Quizás. No me cuento el control y me da igual, quizás ya no pienso lo mismo que más da, si estoy fuera de lugar, si estoy lejos de tu altar, dime que se sienta al verme volar. No intentes seguirme o más fuerte correré, no me cuentes cuentos que ya todos me lo sé, nunca imaginaste que siempre no habría luz, siempre fui más fuerte que tú. Y ahora, ¿quién soy? ¿Quién fui? Nunca de ti, tal vez un gran aprendiz. Quizás, quizás, uh-uh, quizás, uh-uh, quizás, quizás, uh-uh, quizás, uh-uh, un gran aprendiz. Por fin no puedo seguir bailando en el lugar Y de antes vos ahora tienes lugar Dije el sol ahora se ve Dije el mar moja mis pies Dije que se sienta a verme volar No intentes seguirme o más fuerte correr No me cuentes cuentos que ya todos me lo sé Nunca imagines de que sin mí no había luz Siempre fui más fuerte que tú Y ahora, ¿quién soy? ¿Quién fui? Nunca de ti Tal vez un gran apetiris Se siente mal y sobre mí Tal vez un gran apetiris Quizás, quizás, uh, 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 uh Nunca imaginaste que sin mí no había luz Siempre fui más fuerte que tú Y ahora pienso y quiero decir Un gran aprendiz Un gran aprendiz Y sobre mí Un gran aprendiz 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 ¡Píjame la gana! ¡Ago ley!